Mi afición por el chocolate nace desde mi infancia, ¿no? A raíz de que desde niños siempre hemos crecido con la cosecha del cacao. Mis padres siempre han sembrado cacao. Y yo veía a mi madre procesar el cacao en su molino corona, ¿no? Molina la corona y entonces ella lo hacía unas barritas, como le decía, un tamalito de cacao. Y lo volví y lo conseguía vender en Tarapoto, ¿no? Entonces a raíz de eso... Eso es para hacer taza, digamos. Para taza, una pasta rústica. Entonces a raíz de eso yo siempre he tenido la afición en el campo. Mi vida siempre ha sido el campo. O sea, si bien estaba en Lima, pero siempre estaba en el campo. Siempre ha vuelto. Cultivando la chacra, cada tres meses regresaba, ¿no? Dime, curiosidad, ¿qué tipo de cacao recuerdas de tu niñez? Yo recuerdo, no tengo exactamente el clon, pero es... No tengo el nombre, pero yo recuerdo que eran unos troncos de cacao que parecían unos cedros, ¿no? Antiguos. Antiguos y daba unos cacaos delgados, finos. No tengo el clon, exacto. Pero eran unos cacaos fantásticos dulces. O sea, dulces, una fruta, ¿no? Que uno se pudiera estar degustando varias mazorcas de cacao y no te cansabas. Pero esos cacaos desaparecieron, ¿no? Con la llegada del tema...